Este es para Akin, Akinosu y Ebru Sajin. Le preguntan si hubo algo entre ellos. A ver, Akin, Ebru, si hubo algo entre ellos. No, yo diría que no. Más que lo que se vio en la pantalla, no. De hecho, no me salen cartas amorosas, realmente. Creo que es lo que, tal vez, transmitían química, mucha química. ¿Y por qué terminarán su amistad? A ver, igual voy a tirar con todas. ¿Por qué Akinosu y Ebru terminaron su amistad? Bueno, parece que él... Guau, sí, la terminaron, de verdad, eh. Yo creo que acá hubo una discusión. Puede ser que haya habido celos profesionales o se hayan enojado. Mientras que estaban trabajando y se terminó la novela y se terminó todo ahí. Chau. Yo creo que ya venían con roces. Creo que este muchacho debe tener un... Yo no sé quién es él, pero me da la impresión de que debe ser bastante bravo. Bastante bravo. Y... Se terminó la novela y chau. Se terminó la amistad. Guau. Repartas. A ver. Ok, aquí en E-Gruz se lo hagan. A ver, aquí en E-Gruz se lo hagan. A ver, aquí en E-Gruz se lo hagan. A ver. Acá me sale bastante extraña la tirada. Me sale como que, más allá de lo que salió antes, con celos profesionales y todo. Acá me sale tristeza, dolor, algo totalmente bloqueado y parado. Y que se cortó. Pero acá, lo raro es que me sale como que hubieran tenido algo. Yo no sé si ellos tuvieron... A mí me da la impresión de que tuvieron algo en algún momento. No sé, o sea, si eso se sabe o no se sabe. Tal vez fue oculto, por las cartas que siguen. Pero me da toda la impresión de que hubo algo oculto que después se repudrió todo en el trabajo. Yo creo, honestamente, creo que tuvieron algo oculto. Más allá de los celos profesionales, que se repudió todo cuando hicimos la pregunta. Creo que tuvieron algo oculto. Porque salió muy claro. Más las cartas que yo estuve pispeando. Y que no salió, o sea, no salió la luz para nada eso. Y bueno, se terminaron peleando. Pero sí, para mí tuvieron algo. Si van a volver a estar juntos, me preguntaron. O si estarán juntos. Aquí y aquí. No creo. Acá una pelea bastante fuerte. No creo. No creo. No creo. La verdad es que no. Me quedan siete de espadas acá. Yo creo que tuvieron algo así en oculto. Les voy a preguntar con estas. Sí, con sí. Si estarán juntos. Aquí y aquí. Están juntos en el futuro. Wow. A ver, juntos, juntos. No, no sé. Yo lo que digo es que sí pueden coincidir por ahí en algún trabajo. Pero como... Estoy mirando, eh. Como no me sale que vuelvan a tener una relación acá. De hecho, está el sol. Los enamorados del Papa. Como que alguien regresa a algo mirando atrás. Está la sacerdotisa. El mundo. Perdón. El carro y el colgado. No. No creo. O sea, si pueden llegar a volver a trabajar o estar en algún lugar juntos de vuelta. Que se junten, sí. Ahora. Que vuelvan a estar juntos. No, creo que terminó todo. Pero como entraste entre ellos. Esto es lo que tengo para decir. Besitos.